La campiña inglesa ¿Quién es César? ¿Es Tamara Drew? ¿Cómo se habrá embotido en esos shorts? Espero que no le salgan hongos en la vagina Vaya donde vaya Soy de aquí, más o menos Llama la atención Pobrecito Rompe corazones Dios mío Y los problemas la siguen Creo que va a ponerse en celo Yo estoy disponible Pero puede que finalmente haya encontrado a un digno rival Andy Vingo De Steven Friars Director de The Queen Vaya El matrimonio Recuérdame que no lo pruebe nunca Andy Solo eres un objeto sexual Nadie te querría No necesita un niño Necesita un hombre Cásate con ella Este otoño Ensuciate un poco En el campo ¡Qué bien! Gemma Atherton es Tamara Drew Buenos días Buenos días Capullo Capullo Vivo normal Muchos Vivo 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 Pajaja Vivo costs Fortejas Parteja C more G Air Vivo linearly Gracias.